¿Tú qué tal, mamá? Qué bien. Sí, sí, yo todo bien. Me tratan bien. Bueno, sí, ya sabes cómo es la tía. Pero todo bien. Sí, yo también tengo ganas de verte. Ok. Bueno, te dejo que tengo que salir. Te quiero. Chao, chao. Era vía, ¿no? ¿Me puedes dejar en paz? Ya sabes lo que te va a pasar si seguís hablando con ella. No es tu problema. Y para tu información estaba hablando con mi madre. ¿Y esto? Estos dibujos son de vía. Los te voy a haber llevado por error del fandom. Sí, por error. Sí, hay muchísima gente y a veces es muy caótico. Manuel, ¿qué te pensás que yo soy tonto? ¿De verdad quieres que responda a esa pregunta? Mira, déjate de chistes y decime la verdad. Te estás viendo con ella, ¿no? ¿Sabes? A veces no sé si la odias porque es una horquiza o porque te rechazo. ¿Qué decís? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Unos apuntes del tema. Vía debió hacer dibujos mientras estaba cantando. Ay, Manuel, tenés que tener más cuidado. Ni Alex ni mis papás tienen que saber nada de la canción. Sí, lo siento. Voy a tener más cuidado. He quedado con Vía, pero puede que sea mejor que vayamos a un lugar distinto. Por lo menos por él. Sí, me parece bien. No quiero que tengas más problemas en esta casa, ¿sí? Menos con mi mamá. Vía, cambio de planes. Mi primo se ha puesto muy pesado. Vamos a cualquier otro parque. Del que tú digas.